Bueno, pues le doy la bienvenida a todos ustedes. Vamos a iniciar la plática del día de hoy. Hoy es martes y nos toca ginecopsatricia. Esa noche nos acompaña el doctor Román Cota López con el tema fiebre puerperal. El doctor nos hizo favor de enviarnos grabar su presentación. Él está de guardia. Vamos a tratar de ver si al final nos acompaña, que es un momentito al final que nos acompañe para responder cualquier cuestionamiento que ustedes tengan. Les agradecería también si en la parte de abajo del chat nos hacen las preguntas que ustedes consideren. Seguramente vamos a intentar desahogarlas al final de la exposición. Hoy nos acompaña como cada martes y agradecemos al doctor Jorge Montal, o mentor oficial del programa La Voz de Residente en Cirugía General, y la doctora Rosalía Hernández Díaz. Vamos a iniciar con el tema, lo vamos a correr. Y les agradecería, como les digo, si nos hacen cualquier cuestionamiento en la parte de abajo del chat y al final nos encontramos para darles respuesta. Vamos a iniciar con la presentación. Gracias. Sí, aunque estamos ahorita poquitos, pero realmente es un tema interesante. Creo que además es un tema que nos permite, sí, claro, ahondar en algunas de nuestras conductas cotidianas, que creo que sería bien importante, pues, señalar, aparte, como diría la doctora López Gavito, es un tema histórico, es algo que cambió la medicina, y que a veces son de esas pequeñas situaciones donde un hecho de una gente con una vocación realmente médica, con visión, con análisis, observando el comportamiento, preocupándose por los pacientes, hace una recomendación que cambia la vida de todos, ¿no? Doctor, buenas tardes, noches. Doctor Cota, ¿cómo está? ¿Bien? Bueno, pues, muchas gracias a todos los presentes, a todo el auditorio, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Pues, como ya lo mencionaron, soy el doctor Cota López Román, presidente del segundo año de la especialidad de ginecología y obstetricia, actualmente cruzándola en el Hospital de la Mujer de aquí de Juliacán, Sinaloa, orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema que elegí para tratar el día de hoy, pues, es fiebre puerperal, por la implicancia que esto tiene, por la importancia de conocer un poquito más acerca de esta entidad, más que nada por el riesgo de morbi-mortalidad que tienen nuestras pacientes en el día a día, pues, para darle un enfoque práctico, pero a la vez profundo en cuanto al abordaje, manejo y tratamiento de este tipo de pacientes. Y, pues, sin más preámbulos, pues voy a empezar con la plática. Pues, podemos empezar definiendo la fiebre puerperal como aquella que se constata como con una temperatura termometrada superior a los 38 grados centígrados en dos ocasiones separadas al menos seis horas, desde las 24 horas del parto hasta las seis semanas posparto. Esta definición como tal, pues, no hay que confundirla con la definición de fiebre intraparto, que es la que se presenta durante el trabajo de parto o inmediatamente durante las primeras 24 horas posteriores a la resolución del mismo, ya que, pues, dependiendo de cuándo es que se presente el síndrome o el cuadro febril, es lo que nosotros nos puede orientar en cierto punto o en momento dado hacia el factor desencadenante de la fiebre en la paciente. Pues, se asocia más que nada en las primeras 24 horas posteriores al parto, pues, al uso de prostaglandinas para la modulación cervical o incluso a la analgesia peridural. Este, pues, hay múltiples causas que nos pueden llevar a tener una fiebre en el puerperio. Una de las principales causas, pues, es la mastitis, mastitis puerperal. Como tal, pues, como su nombre lo dice, es la infección del parenquino mamario, especialmente, pues, relacionada con la lactancia materna. Y, pues, hay que saber que hay tres distintos tipos de mastitis, que es la mastitis puerperal, la infecciosa, la no infecciosa, e incluso, pues, la que está desarrollada o asociada como tal a la lactancia. Las diferencias en esto clínicamente se pueden llegar a manifestar, pues, prácticamente igual, pero clínicamente se manifiesta con aumento de los leucocitos o leucocitos normales en el hemograma. Otra de las principales causas de fiebre puerperal, pues, como tal, es la infección de la herida quirúrgica. Aproximadamente el 5% de los partos por cesárea se complican con esta entidad o, como tal, con esta condición. Esto, pues, suele darse aproximadamente entre 4 a 7 días tras la intervención quirúrgica. Y, pues, es importante saber que tanto microorganismos de la flora cutánea como, por ejemplo, el staphylococcus aureus o de la flora vaginal, pues, por invasión endometrial o hacia cavidad uterina, pueden llegar a ocasionar lo que es la deicencia, ¿no? Otra de las principales causas de fiebre en el puerperio y, pues, que cobra una gran importancia, pues, es la endometritis puerperal porque de las causas que ocasiona la fiebre es de las que más se asocia a un riesgo aumentado de morbi-mortalidad materna. Esta suele aparecer aproximadamente entre 1 a 10 días posparto y, pues, obviamente es consecuencia de infección posparto del tejido endometrial. Clínicamente, pues, se manifiesta como la presencia de fiebre, como previamente lo mencioné, en cuanto a la definición de la fiebre puerperal, dolor a la movilización uterina, este dolor hipogástrico, metrorraquia persistente, útero subinvolucionado y lo que es morolientes. Aquí, pues, me gustaría hacer un paréntesis o una pequeña pausa simplemente para hacer hincapié en la importancia de hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio, pues, una muy buena anamnesis, ya que la mayoría de las veces es, pues, los diagnósticos son clínicos y, pues, se corroboran por estudios de laboratorio y de gabinete, que es lo que ha venido a reforzar lo que previamente nosotros sospechamos, pues, en cada una de las pacientes que llegan a padecer un síndrome de febril secundario, pues, a cualquier proceso infeccioso en el puerperio. Este, pues, como lo mencioné previamente, la endometritis es un cuadro clínico que es potencialmente grave, que puede llegar incluso a tener complicaciones como la pelviperitonitis y la sepsis puerperal. Esta es, la mayoría de las veces, una infección polimicrobiana, ya que, pues, pueden presentarse tanto bacterias aerobias como anaerobias. Los aerobios, pues, los más comunes, los gérmenes comúnmente más aislados es el E. coli, las enterobacterias, los streptococcus, los enterococcus peccalis, incluso la armeriana vaginalis, que sabemos que es parte de la flora saprópita vaginal, micoplasma hominis y el eureoplasma urealítico en raras ocasiones. Y, pues, los anaerobios, como la prebotela SPP y el bacteroides frágilis. Ahora, la endometritis tal cual se puede dividir de acuerdo a su tiempo de aparición. Pues, en las primeras 24 horas posparto se clasificaría como una endometritis precoz. Esta, pues, la mayoría de las veces es una infección monomicrobiana asociada principalmente a estafilocococcus o a otros grupos de bacterias como los streptococcus metemolíticos del grupo A y, pues, como el streptocococococcus y del grupo B como el streptocococcus galactián. Y puede aparecer también, pues, de forma tardía, que esto suele suceder entre la primera a sexta semana posparto con aproximadamente el 15% de prevalencia. Y, a diferencia de la endometritis precoz, esta suele ser polimicrobiana, pero los signos clínicos suelen ser más leves. Y, pues, la mayoría de estas pacientes requerirán, pues, tratamiento oral ambulatorio. Es decir, que no van a requerir un tratamiento intrahospitalario. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que pueden llevar a que, pues, las condiciones previamente descritas puedan llegar a desencadenar en un proceso infeccioso, ya sea, pues, de la herida quirúrgica, un proceso infeccioso intrauterino, como una endometritis, entre otras? Pues, principalmente están los factores de riesgo maternos. Cualquier estado de inmunodepresión o inmunosupresión ya se ha ocasionado, pues, por fármacos inmunosupresores, como, pues, los esteroides, el tratamiento para enfermedades como, enfermedades sistémicas como el lupus eletomatoso sistémico, la esclerodermia, incluso el tener diabetes mellitus, pues, son estados inmunosupresores y, pues, no se diga el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. También se engloba aquí, pues, la presencia de obesidad, porque, pues, ya sabemos que la obesidad es un estado proinflamatorio. Entre los factores de riesgo también englobados, pues, se encuentran los que están intraparto, que es como tal, pues, la duración como tal del trabajo de parto, el tiempo desde que se hizo la miorexis hasta la resolución del embarazo, ya sea por vía abdominal o vía vaginal, la prematuridad, obviamente, pues, la vía de resolución del embarazo, el parto instrumentado, el alumbramiento manual o revisión manual de cavidad uterina. Es de vital importancia también saber que no solo, pues, los partos que son a pretérmino o a término, pues, se van a englobar entre las entidades que puedan llegar a ocasionar una infección corporal, sino que también, pues, las pérdidas gestacionales del primer trimestre. También los abortos, principalmente, pues, los que se someten a procedimientos invasivos como el legado uterino instrumentado y en menor proporción, pues, el aspirado manual endoterino. Y, pues, los factores de riesgo postparto. La anemia, pues, en este caso se considera una hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitro. Este es un factor de riesgo medianamente grande para considerar el probable o posible desarrollo de una leicencia o seroma de la herida quirúrgica, esto asociado, pues, a una limpieza o cuidado insuficiente de la misma. Ahora, cuando nos llega a una paciente, pues, al área de urgencias topoquirúrgicas con el simple síndrome febril, obviamente, como les mencioné previamente, pues, hay que hacer hincapié de nuevo en la buena historia clínica, el interrogatorio, obviamente, la anamnesis y, pues, todo lo que de ellos salga para nosotros saber hacia dónde orientar nuestro diagnóstico y, pues, saber más o menos cuál puede ser el agente causal del síndrome febril en nuestra paciente y, pues, para ver si va a tener o no como tal criterios de ingreso intrahospitalario. Pues, criterios de ingreso, sí, tal cual, definitivo, la sospecha de una colección intraabdominal, una clínica compatible con retención de restos ovulares que, pues, se manifiesta similar a una endometritis, pues, con dolor en hipogastrio, con fiebre, obviamente, puede llegar a tener loquios fétidos, entonces, ahí es señal de alarma, o sea, que se pueda incluso por los mismos restos estar desarrollando como tal ya la endometritis. Como previamente les mencioné también, pues, independientemente de cómo llegue clínicamente la paciente a ir al área de urgencias, porque únicamente puede llegar con un síndrome febril y, pues, aparentemente un foco infeccioso no determinado, pero por eso lo hecho de que esa mamá o esa paciente tenga alguna patología immunosupresora, pues, es candidata a manejo intrahospitalario por los potenciales riesgos de complicación que tiene por ese hecho. Y, pues, los signos de alarma analíticos, ni se diga, principalmente, pues, se ven en el hemograma con un aumento de los leucos, principalmente, por arriba de 20.000, o, pues, elevación también de los reactantes de fase aguda, principalmente, pues, la proteína C reactiva y la de nitrosedimentación, o incluso signos de sepsis como oleocopenia, afectación de la coagulación, elevación de, bueno, alteraciones más que nada en los signos vitales que lo que conocemos como el coisófano, aumento de la frecuencia respiratoria por arriba de 22, la hipotensión por debajo de 90 sobre 60, la tachicaria materna, y, pues, eso hace sospecharnos de que puede ser una paciente potencialmente complicada, o que incluso ya llegó complicada, entonces, hay que ingresar la permanencia contra hospitalario, y, pues, obviamente, una paciente que previamente ya haya acudido sin criterios de ingreso hospitalario y que se le haya dado tratamiento ambulatorio y que este no haya tenido respuesta, pues, obviamente, también hay que ingresar a la paciente para un mejor protocolo de estudio, determinar el foco infeccioso como tal, y, pues, darle resolución al problema, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento dentro del ámbito intrahospitalario, pues, la principal causa por la que acuden las pacientes la mayoría de las veces como el tema lo dice, es por la fiebre, ¿no? Entonces, siempre van a estar indicadas medidas físicas y el uso de antitérmicos si se presentan picos febriles. se pueden usar, pues, como por ejemplo, el paracetamol, un gramo endovenoso en caso de pico febril y de segunda línea o en caso de alergia para acetamol, se puede usar el metamisol, pero de manera limitada, ya que este, pues, puede, como tal, excretarse en la leche materna y ocasiona los efectos secundarios en el neonato, como tal, pues, incrementa el riesgo de padecer leucemia linfocítica aguda. Entonces, aquí, en el uso del metamisol siempre hay que valorar el riesgo-beneficio y en toda paciente que se ingrese por esta entidad, hay que valorar el uso de heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas durante el ingreso y, pues, obviamente, hasta completar al menos diez de tratamiento para poder disminuir el riesgo de una enfermedad tromboembólica venosa y, pues, el antibiótico que, obviamente, ese se tendría que iniciar de manera apropiada dependiendo del contexto clínico de la paciente, de qué tanto lo permita, de qué tan complicada esté, a veces, hasta que salgan los resultados del cultivo o bien si ya tenemos una sospecha diagnóstica que está casi clara y que estamos casi seguros que se trata como tal de una patología en específico, entonces, ya usar antibiótico empírico, es decir, antes de que salgan los resultados del cultivo. Ahora, el tratamiento de la endometritis corporal, pues, obviamente, la endometritis, a diferencia de las infecciones de la herida quirúrgica, que eso puede incluso manejarse de manera ambulatoria dependiendo del cuadro clínico de la paciente y, obviamente, también bioquímico, esta puede, bueno, tiene que ser un manejo intrahospitalario así de rigor para, pues, obviamente, iniciar antibiótico endovenoso y tratar de buscar y encontrar el agente causal para posteriormente valorar el cambio de antibióticos o ver si va a requerir con el mismo tratamiento. de primera elección, pues, se puede utilizar peracilina contra sovactam a 4 gramos cada 6 horas endovenosa, 2 estriatzona, 1 gramo cada 12 a 24 horas endovenosa, más metro unidad de sol, 500 miligramos cada 8 horas también vía endovenosa. Esto difiere, este tratamiento difiere un poquito al que nosotros empleamos ahí en el nosocomio en el que estoy. el infectólogo que tenemos ahí en las áreas ha empleado un manual y ha recopilado de literaturas pues realmente muy recientes, ¿no? para tanto el tratamiento pues antibiótico en general, por ejemplo, para profilaxis previo a los procedimientos quirúrgicos y pues obviamente también para el tratamiento de diferentes entidades que puedan llegar a complicarse con infección, ¿no? Entonces, para la endometritis como tal se emplea este amica un gramo cada 24 horas vía endovenosa en conjunto con finamicina 600 miligramos en el horario cada 8 horas. Es lo que nosotros empleamos ahí en el nosocomio para el tratamiento de esta entidad cuando se sospecha que realmente pues no son muchas pacientes las que las que hemos tenido así pero pero pues es como todo en todos los nosocomios siempre tenemos de todo pues y en dado caso de que haya alergia o intolerancia al tratamiento de primera elección pues se puede utilizar la tige ciclina 100 miligramos la primera dosis seguida de 50 miligramos cada 2 horas viendo venosa acompañada de metronidazol 500 miligramos cada 2 horas viendo venosa y si en el remoto caso raro caso se logra aislar clamidia por la prueba de reacción de cadena de polimerasa que es raro pero si se ha llegado a aislar en esta patología se ha de añadir acitromicina un gramo a la semana vía oral durante 3 semanas a lo que ya se le estaba dando previamente también ahora cuando está indicado el grado aspirativo aspirativo perdón pues cuando se encuentren más que nada signos radiológicos o imaginológicos que indiquen que hay retención de restos que puedan estar condicionando obviamente el problema de la paciente como por ejemplo en el ultrasonido pues un endometrio heterogénio engrosado pues una evidencia de vascularización en el estudio Doppler la presencia de hematómetra o coágulos intrauterinos y pues siempre se recomienda realizar el grado tras un mínimo de 6 a 12 horas de antibiótico endovenoso posterior a eso pues ya se puede realizar el grado y pues no está recomendado como tal el uso de fármacos para la hidratación cervical por eso se pues más que nada para que se pueda realizar el grado por aspiración del útero ahora pues en cuanto al seguimiento de los pacientes con endometritis se tienen que continuar los antibióticos por vía endovenosa perdón al menos hasta 24 horas posterior a que tuvo el pico febril o el último pico febril la paciente una vez cumplido este tiempo se puede cambiar la pauta antibiótica a vía oral pues modificándola de acuerdo pues a los resultados de cultivo y de antibiograma que se obtengan de las muestras de secreción de esta paciente y se puede llegar ya a considerar el egreso tras una buena evolución clínica y a el con tratamiento empírico durante 7 a 10 días aún pues en ausencia de resultado de cultivos y pues ante el fracaso en el tratamiento que se define como la no mejoría clínica y o persistencia de síndrome febril tras 72 horas de tratamiento lo que tenemos que hacer aquí pues es obviamente tratar de buscar algún otro foco infeccioso que esté ocasionando el síndrome febril a la paciente o a nuestra paciente considerar realizar nuevos estudios nuevos cultivos de zonas que no se hayan contemplado o considerado previamente para pues poder diagnosticar en sí la entidad patológica que le está ocasionando el problema ahora las colecciones intraabdominales que también son causa relativamente frecuente de síndrome febril o de fiebre corporal pues como tal en este caso también al igual que la endometritis el ingreso hospitalario también es de rigor ¿no? y se va a valorar el drenaje percutáneo o el drenaje quirúrgico en función del tamaño la localización y pues la accesibilidad ¿no? de la colección intraabdominal en estos casos se recomienda de manera rutinaria realizar una imagen complementaria o un estudio de imagen como lo es la tomografía computarizada tóraco-abdominal principalmente pues para poder describir las características previamente mencionadas como son el tamaño la localización y la accesibilidad y pues obviamente también iniciar el tratamiento antibiótico endovenoso una vez que se haya confirmado el diagnóstico de esta entidad independientemente de si se drena de forma precutánea o de forma quirúrgica el tratamiento antibiótico pues básicamente el mismo para ambas cosas hiperacilina con tazobactam igual 4 gramos cada 6 horas viendo venosa o ceftriaxona un gramo cada 12 a 24 horas viendo venosa acompañado de metronidazol 500 miligramos cada 8 horas viendo venosa y pues como previamente les mencioné en caso de alergia o intolerancia a este tratamiento se puede usar como segunda línea la tigesiclina 100 miligramos primera dosis seguida de 50 miligramos de la misma cada 12 horas viendo venosa acompañada de metronidazol 500 miligramos cada 12 horas viendo venosa también bueno ahora en cuanto al tratamiento de la infección de la herida quirúrgica pues como previamente les mencioné hay pacientes con y sin criterios de ingreso intrahospitalario y pues la verdad es que a mí me ha tocado ver a ambos tipos de pacientes y pues las de manejo ambulatorio siempre la verdad es que no me ha tocado que se les dé el manejo ambulatorio y regresen de nuevo a requerir tratamiento intrahospitalario por un mal diagnóstico siempre al menos en la experiencia propia me ha tocado ver que si responden al tratamiento de primera elección en este tipo de pacientes pues se puede usar amochicilina con ácido clavulámico una tableta vía oral cada 8 horas de 5 a 7 días tenemos que saber que como tal pues la infección de la herida quirúrgica no nada más es de la herida quirúrgica ocasionada por el nacimiento vía abdominal del bebé sino que también pues por vía abdominal sino que también por vía vaginal pues hay heridas quirúrgicas principalmente obviamente cuando se realiza una episiotomía o incluso pues cuando puede llegar a haber un desgarro entonces esa zona también se puede llegar a infectar y obviamente se manifiesta similar a la herida quirúrgica por cesárea con edema eritema y salida de secreción a través de la herida y seguramente el síndrome febril e hipertermia en la zona cuando es de episiotomía pues el tratamiento de primera elección es el trimetropin con sufometro al sol una tableta cada dos horas vía oral acompañada de metronidazol 500 miligramos vía oral cada ocho horas y cuando la paciente tiene un foco infeccioso de herida quirúrgica necesaria que amerita ingreso intrahospitalario o sea hay de iniciar de manera empírica obviamente pues antes de obtener el resultado de los cultivos con ciproflotsacino una tableta de 750 cada 12 horas vía oral más que indamicina 300 miligramos cada ocho horas vía oral y pues lo que previamente les he mencionado siempre tener en cuenta los criterios de ingreso intrahospitalario porque o sea es un es un conjunto pues tiene que valorar tanto lo clínico como lo bioquímico pero a veces puede llegar a estar enmascarado clínicamente el cuadro pero bioquímicamente la paciente puede estar deteriorada entonces eh ayer sugeriría en cualquiera de los nosocomisiones que ustedes se encuentren pues no sobreestimar más que nada a los a los pacientes o sea a cómo se les manifiestan las servicios de urgencias topoquirúrgicas si deciden no ingresarlas a menos hacerles estudios de laboratorio este antes de ingresarla y en base a eso pues también tomar una decisión también son criterios de ingreso hospitalario pues solamente las pacientes con celulitis en este caso obviamente pues en la herida quirúrgica ¿no? este utilizar hiperacilina contra sabatán igual pues es prácticamente el mismo régimen antibiótico cuatro gramos cada seis horas y pues valorar asociar su uso al inelzolil y en el caso de alergia a penicilina pues como previamente les mencioné la tigesiclina es asociada o acompañada con el metronidazol y siempre siempre pues obviamente valorar el describamiento quirúrgico ya sea de la episiorrafia o de la cicatriz de la cesárea dependiendo de compromiso estructural o de las de los tejidos blandos adyacentes ¿no? para revivar como tal los bordes y pues que tenga un mejor pronóstico futuro al momento de que sea momento como tal pues de separar esa herida el seguimiento clínico de los pacientes pues de licencia de herida quirúrgica ya sea de la episiorrafia o pues como tal por cesárea se puede considerar su egreso posterior a 48 horas a febril y posiblemente una buena evolución clínica se deben completar de 7 a 10 días de tratamiento antibiótico oral y pues el tratamiento se puede continuar de manera ambulatoria con la moticilina con ácido flavulónico una tableta cada 8 horas vía oral y pues previamente como les había mencionado si se han dado caso de alergia a las penicilinas se puede utilizar la clindamicina 300 miligramos cada 8 horas vía oral pues esto fue lo englobado en este tema creo yo que es de vital importancia volver a hacer hincapié en las principales causas de síndrome febril en los pacientes puérperes dependiendo del momento en el que se presente posterior al parto el síndrome o el cuadro febril desde ahí tratar de orientarnos hacia un diagnóstico obviamente pues llevado a cabo con una buena historia clínica con una muy buena anamnesis que pues como previamente les mencioné con la pura clínica la mayoría de las veces se hacen los diagnósticos y en base a eso se piden los estudios complementarios para pues para confirmar la sospecha diagnóstica que nosotros tenemos en base a la clínica de la paciente entonces la verdad es que eso es muy importante no subestimar ningún síntoma o signo que presente la paciente y pues eso sería todo por mi parte y pues quise poner esta frase aquí nada más para la opinión pública la ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades por Sócrates y pues eso sería todo de mi parte muy bien nada más si quisieras dejar de compartir tu pantalla por favor doctor si si nos dejas de compartir la pantalla el tema me parece muy importante realmente es de esos temas que a veces por lo frecuente que desafortunadamente llega a ser en ocasiones sobre todo en hospitales donde el volumen de pacientes es muy importante y las condiciones socioeconómicas de sus pacientes no son tan buenas como generalmente quisiéramos esto es repetitivo es decir lo que tú decías en relación de hacer una anamnesis adecuada es decir evaluar los factores de riesgo las condiciones en las cuales se está dando el trabajo de parto en qué condiciones diría yo primero llegan esas pacientes ya nos hablabas tú de las pacientes inmunodeprimidas algo que vemos todos los días las gorditas nuestras pacientes con sobrepeso y obesidad que es un factor de riesgo muy importante que muchas de estas pacientes ahora con esto de estos dos últimos años con lo de la pandemia no todas han llevado un control prenatal tan bueno como quisiéramos y entonces sus factores de riesgo no han sido identificados oportunamente y ni tratados oportunamente y si todos estos son condiciones importantísimas creo que este es algo que tenemos que estar repasando constantemente constantemente estar evaluando todos nuestros protocolos y esto que tú nos decías nos presentabas por ejemplo en relación a tratamiento todos estos criterios que son muy comunes e incluso sugeridos por ejemplo con el clínico de barcelona el instituto nacional de enfermedades prenatales y de control de la maternidad de los Estados Unidos en fin todos estos temas que a veces y algo que tocaste que me pareció muy puntual lo que está haciendo el infectólogo en tu hospital es identificar cuáles son nuestras causas de procesos infeccios agregados durante esta etapa de la atención de nuestros pacientes y cuáles son los recursos con que tenemos a veces encontrar con con el transubactán y la piperalcinina no en todos los lados hay en cambio si podemos contar con reacción y metronidazol entonces todos estos son factores que tendremos que ir identificando para ver qué es lo que realmente le podemos proporcionar a nuestros pacientes pero sobre todo lo más importante de todo lo que mencionas tú es la identificación oportuna es decir si agarramos a un cuadro a un proceso séptico inicial sea una mastitis o sea una endometritis ya no se diga ya si nos esperamos a que hagan una miometritis una salpingitis una celulitis pélvica una trombofilitis pélvica infectada o séptica o como ya también nos decías una peliperitonitis pues las condiciones de riesgo para la salud y la vida de esta mujer son muy importantes pero para ello tenemos hoy también a un experto en estos temas una experta en medicina crítica obstétrica que es inclusive muy conocida donde tú trabajas que es la doctora Rosalía Hernández a la cual le doy como siempre las más cumplidas gracias por conectarse y quisiera que nos platicaras tú cuáles son tus experiencias qué tanto estamos viviendo también esto de la fiebre espelperal como que pensamos que es parte de la historia de la medicina pero sigue siendo una realidad desafortunadamente muy dolorosa para muchas de nuestros pacientes Rosalía buenas noches buenas noches sí doctor desafortunadamente yo creo que el crimen más grande que tenemos con esta situación de las infecciones no solamente de herida cirúrgica o de episiotomía sino también de la cestis en general con la paciente obstétrica es como bien lo mencionaron hace ratito la subestimación la paciente obstétrica es súper tolerante tiene métodos de compensación es una paciente joven en la mayoría de los casos entonces nos tolera nos tolera mucho la injuria nos tolera mucho hipertensión sepsis nos tolera mucho hasta sangrado ya lo hemos visto ¿verdad? pero desafortunadamente es el pan nuestro de cada día y yo creo que algo que mencionó usted es muy importante la obesidad de nuestras pacientes mexicanas la verdad es que más del 80% de la población somos obesos entonces esto de las infecciones de sitio quirúrgico es algo que nos vamos a estar enfrentando día a día desafortunadamente creo que puntos importantes a tocarse y que bien se mencionaban un pilar fundamental que yo les comparto a mis residentes y lo comparto con ustedes es si la paciente tiene fiebre perdón pero hay que hospitalizar lo más vale hospitalizar protocolistas tomas laboratorios se verifica que como comentaron biotécnicamente no hay datos de falla orgánica a ningún nivel inicias un tratamiento empírico ves que no tenga fiebre y le regresas a tener una paciente con un choque séptico posteriormente porque le subestimaste un poco infeccioso por ahí preguntaban en el chat de que si una paciente tiene una infección que no mejora habrá que ver habrá que ver que qué se podía hacer habrá que ver evidentemente cuál es el sitio que se infecta o si es el sitio quirúrgico o bien hay una infección de diastro urinarias o alguna neumonía acompañante con la paciente pero también protocolizar y ver por qué se nos están infectando porque estas mismas pacientes obesos también tienen diabetes gestacional o pregestacional y a veces esto nos va a complicar muchísimo más el tratamiento y evidentemente si ya tienes tratamiento tienes 48, 62 horas con un tratamiento empírico y no mejoran pensemos en escalar quizás vamos a debatir con los infectólogos los infectólogos son enemigos acérrimos de los otros intensivistas pero quizás la opción sería escalar terapéuticamente un nivel arriba en lo que tienen los resultados de los cultivos y si no a pesar del tratamiento instaurado pues habrá que descartar que no haya un acceso residual o alguna colección que se tenga que adrenar y por eso el antivésico no esté surtiendo efecto ¿no? entonces pues esa es la situación actual que tenemos en las unidades públicas hoy en día doctor este ahorita que decías tú esto creo que es bien importante las medidas preventivas y sobre todo decía algo nuestro presente disertante de hoy doctor Cota es decir la importancia de en un momento dado actuar de manera sistematizada es decir protocolizar seguir tiempos darle a la paciente un seguimiento puntual tú decías ahorita 72 horas después de 72 horas desafortunadamente no en todos los lugares tenemos la forma de poder como decías de obtener resultados de laboratorio no sé si en el hospital ahorita en el hospital de la mujer como estén doctor Cota pero realmente qué posibilidades hay de que esas pacientes se están internando o no se están internando yo coincido con la doctora Hernández ante la duda más vale pecar de exagerados la verdad es que en el hospital de la mujer si seguimos muy bien los protocolos considero yo incluso lo que mencionaba la doctora Rosalía Hernández este ante el menor ante la menor sospecha de infección pues principalmente cuando regresan a pacientes por cuadro febril o síndrome febril pues las ingresamos para buscar un foco infeccioso también independientemente de si tienen o no criterios para ingreso o tratamiento intrahospitalario porque pues es mejor como dice la doctora obviamente también darle un tratamiento intrahospitalario y pues obviamente en base a a la sospecha clínica y en base a los estudios de laboratorio que solicitamos darle la mejor atención y evitar que pues si la regresamos con manejo ambulatorio pues nos regrese con un cuadro aún más complicado entonces en cuanto a los protocolos creo yo que ahí sí lo seguimos de manera adecuada además de que en cuanto a las pruebas diagnósticas de laboratorio y gabinete pues no estamos limitados como tal así tenemos lo necesario para llegar llevar un buen seguimiento como tal de las pacientes pues tanto estudios de sangre estudios de imagen son cosas que que sí tenemos a la mano ya nosotros afortunadamente yo les preguntaría ustedes ahorita están hablando de que es una entidad que desafortunadamente lo vemos en pacientes jóvenes ¿qué tanto pone en peligro el futuro reproductivo de estas pacientes el haber pasado por un por una endometritis una miometritis es decir cuál es el pronóstico que tanto se recuperan que tanto les deja secuelas qué va a pasar porque a veces queremos pensar que son pacientes que ya tienen a lo mejor dos tres hijos pero la paciente que tiene su primer evento y pasa con una entidad una situación de este tipo ¿qué tanto afecta su pronóstico reproductivo? es decir ¿va a depender de qué? Pues creo yo y también está descrito en la literatura que depende mucho de las condiciones clínicas de la paciente y pues también tiene mucho que ver la edad y pues obviamente como previamente se mencionaba el grado de obesidad de la paciente no es lo mismo una paciente de 16, 17 años embarazada o que que esté puérpera o una paciente que ya tenga 35, 36 años y con con comorbilidades hay que también ver obviamente pues el deseo que tiene la paciente de aún seguir teniendo hijos o si ya tiene una paridad satisfecha en pacientes jóvenes pues obviamente con primer segundo hijo siempre se trata de lo más que se puede preservar la función reproductiva cosa que tal vez se pueda considerar un poquito distinto distinto en las pacientes que ya tienen sus 34 35 años ahora en cuanto a la patología en sí por ejemplo hablando de una endometritis este ya ya resuelta pues si se resolvió de manera adecuada para embarazos o pues gestaciones posteriores la verdad es que al menos a mí no me ha tocado ver que tenga realmente tantas complicaciones o implicaciones obviamente si se toma en cuenta el antecedente que haya tenido la paciente y que tanto haya llegado a complicarse pero como tal como digo en la experiencia propia creo que no afecta tal cual la función reproductiva de la paciente siempre y cuando pues haya salido adelante de manera adecuada ¿no? Rosalía Híjole doctor es que pienso que habrá que ver el contexto clínico de la paciente porque aquí tenemos dos situaciones una que bromeo con los residentes que les digo la vagina Chernobyl porque desafortunadamente tenemos pacientes que se la llevan con infecciones vaginales todo el embarazo y las das y las cultivas y las tratas y eventualmente terminan con un parto prematuro y compromete ese tipo de situaciones básicamente parto prematuro siendo esta la situación o el ejemplo más sencillo que podamos hablar de futuro reproductivo a este tipo de pacientes pero así brevemente en dos minutos les voy a contar un caso clínico que siempre me gusta platicarles cuando hablamos de sepsis en las conferencias resulta que alguna vez tuve yo una paciente hospitalizada en algún otro hospital que estuvo en un área de piso que tuvo 21 días con septriaxona y que nadie le hizo caso a la paciente la paciente tuvo mucho dolor la vio esta psiquiatría le dieron manejo clínica del dolor y resulta que una paciente que pensaban que era una infección de vías urinarias que evidentemente en 21 días ya tendría que estar resuelta con septriaxona tenía un absceso perinéfrico doctor un absceso perinéfrico que terminó en efrectomía el embarazo se perdió primigesta tenía limitación hasta de la movilidad la paciente no podía ni siquiera doblar las piernas de las lesiones osteolíticas tan espantosas que tenía por el absceso perinéfrico entonces se imaginara que ni le grado se pudo hacer no se pudo hacer la inducción ni siquiera del embarazo del aborto cayó en choque escéptico y acabó con una histerotomía para resolver el embarazo y evitar la perpetuidad del foco infeccioso en otro nivel entonces quizás vemos de manera muy somera o muy superficial el hecho de infección de sitio quirúrgico la limpio la lavo la derrido y la suturo pero el contexto infeccioso en los pacientes puede ser tan catastrófico como este caso y les explicaba alguna vez si les ponían una diapositiva les digo bueno una paciente que no le hiciste caso que te estuvo gritando que tenía otra cosa que no mejoraba ya quedó sin un riñón probablemente que insuficiente renal crónica corto plazo y el futuro reproductivo quién sabe cómo le va a ir esta paciente entonces creo que si hay una repercusión bastante severa a lo mejor este es un caso muy catastrófico verdad pero todos los casos de infecciones pueden terminar en esta paciente si no le hacemos caso entonces pues hacer la invitación hacerle caso a la paciente y tomar en cuenta porque la paciente te está diciendo que lo tiene algo tiene y qué bueno que tú que haces esto porque yo acabo de hace aproximadamente dos meses ver algo como decían están platicando de catástrofe es bueno pero finalmente darle la importancia al tema yo acabo de ver una paciente hace dos meses una paciente que tiene un parto aparentemente quedan restos comienza con fiebre el clásico cuadro de endometritis y el médico que la trata le da misoprostol para tratar evacuar esos restos obviamente como ustedes saben es la contraindicación pero bueno el caso es que de repente la paciente deja de sangrar pero comienza con fiebre cada vez peor para no ser descuento largo termina en terapia intensiva con una el diagnóstico que le hacen los médicos en terapia intensiva es que tiene una trombofleritis séptica obviamente ya no sangraba nada porque tienen una permeación vascular terrible 22 años terminamos en histerectomía porque hay que quitar el foco séptico si no esos pacientes no mejoran inclusive fue impresionante porque la paciente de estar chocada terminamos la histerectomía que no sangra nada porque están permeados los vasos están gozados todos los vasos terminamos y a las dos horas la paciente estaba orinando así como mágico pero lo importante como dices tú son tal vez gracias a Dios poco frecuentes pero siguen sucediendo y esto hay que evitarlo una cosa que yo tengo y que estoy insistiendo mucho en los hospitales esto que medidas estás tomando es decir cuál es el manejo profiláctico de antibióticos cómo manejan sus profilaxis para estos pacientes ustedes porque he estado viendo en los hospitales curiosamente últimamente me ha dado a la me llamó la atención de que hacen profilaxis preoperatoria por ejemplo para el caso de las cesáreas y les ponen el antibiótico 3-4 horas antes del procedimiento y pues las guías dicen otras cosas cómo lo están manejando ustedes es decir cuál es el protocolo que siguen porque esto a veces podemos prevenir en algunos sobre todo en esas pacientes gorditas pacientes que han tenido un cuadro séptico que no hemos identificado primero cómo lo están manejando ustedes esto pues este perdón doctora nosotros ahí en el hospital pues estamos tratando de seguir el protocolo del infectólogo que tenemos ahí y la verdad es que es un protocolo muy bueno del manejo de antibióticos y es algo que sí cuando lo hemos implementado sí nos da buenos resultados él pues en su en su en su libro sugiere realizar profilaxis antibiótica mínimo 30 minutos previo al procedimiento quirúrgico pues la literatura dice que tendría que ser cefasolina 2 gramos intravenosa pues dosis única pero es algo que no tenemos a la mano nosotros entonces lo que usamos mayormente es la cefaloquina 2 gramos también dosis única 30 minutos previo antes del procedimiento quirúrgico y la verdad es que si se han visto mejores resultados con eso como tal no tenemos un protocolo de estudio que compare el uso de profilaxis antibiótica contra pacientes que a las que no se les haya usado pero este algo que hemos visto pues sí sí da mejores resultados aparentemente porque ninguna de las pacientes a las que les hemos puesto profilaxis antibiótica ha regresado con infección del sitio quirúrgico una pregunta ustedes tienen establecida la pausa quirúrgica es decir antes de empezar revisan efectivamente que pusieron antibiótico en 30 minutos es decir lo están haciendo están llenando hojitas después de que terminaron los procedimientos es decir qué tanto lo hacen honestamente es decir de cada 100 pacientes que operan vamos por decir algo realmente hacen se detienen y dicen a ver tenemos antiseptia asepsia colocación de catéter etcétera etcétera si lo revisan antes del procedimiento o ya lo revisan al terminar como les digo idealmente no si sería previo al procedimiento quirúrgico pero la verdad es que son cosas que a veces uno si llega a pasar por alto excepción pues realmente de la administración del antibiótico profiláctico pero ya como tal verificar las otras condiciones pues es algo que sí a veces pasamos por alto creo que valía Rosalía y desafortunadamente yo creo que la mayoría de los hospitales donde he tenido la experiencia de trabajar desafortunadamente a veces nos gana la urgencia la urgencia real con las pacientes por lo menos las programadas si hay oportunidad de hacerla de una manera más holgada y un poquito más protocolaria desafortunadamente esas son las menos la mayoría son emergencias o urgencias verdaderas obstétricas entonces a veces sale uno corriendo con la paciente y con trabajos te dan sala entonces desafortunadamente no se lleva tanto a cabo el protocolo como uno quisiera algo que sí me gustaría mencionar es que pues estamos hablando de la profilaxis de lo que marcan con respecto a sitio quirúrgico pero algo que yo veo que en todos los hospitales se pasa por alto finalmente son en el control prenatal en los cultivos urinarios y vaginales y el estreptococob etemolítico de verdad realmente nadie se hace no se cultiva en las vaginas de estos pacientes y son pacientes que tenemos en trabajo de parto y habrá más de algún compañero que dirá es que para qué le das antibiótico si es un trabajo de parto eso no dónde viene descrito pero nadie de nosotros en realidad somos pocos los médicos que en realidad en un trabajo de parto tenemos la certeza de que esa vagina está libre de estreptococos entonces yo pensaría y sugeriría tal vez ante la duda de que no tenemos esos cultivos elaborados darle el beneficio al recién nacido y a nuestra paciente también de administrarle el antibiótico que corresponde para el tratamiento de este tipo de pacientes que generalmente termina siendo ampicidina estaría perfectamente indicado totalmente de acuerdo a veces criticamos muchos a los gringos pero en los Estados Unidos no hay paciente que entre a un control prenatal que no se le estén haciendo sus cultivos eso es 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 de todos los días es decir que se haga o no se haga en la institución donde trabajamos ese es otro rollo pero la obligación es pedirlo yo estoy completamente de acuerdo contigo y la otra toda paciente que entra a un procedimiento potencialmente como puede ser el manejo de una vagina debe llevar antibióticos yo coincido con eso creo que el protocolo por lo que me dicen ustedes Román parece que lo tienen bien establecido me parece maravilloso pero desafortunadamente no en todos lados lo usan este se nos está acabando el tiempo este yo sí quisiera que pues en unas cuantas palabras dijera Román ¿cuál es el mensaje que quisieras que nos lleváramos todos a nuestra casa de este tema tan tan importante que nos has presentado el día de hoy? Pues la verdad es que no me gustaría ser tan reiterativo pero pues de nuevo hacer hincapié en que cada paciente es un mundo ¿no? y pues como se dice no hay enfermedad sino enfermos perdón no podemos abordar a dos pacientes con una sospecha diagnóstica igual o similar pues de manera igual valga la redundancia cada quien tiene sus puntos individuales y en base a eso pues nosotros tenemos que tratar de orientar nuestra sospecha diagnóstica obviamente y pues también el tratamiento que se le vaya a iniciar a la paciente cuando presente las entidades previamente descritas en esta ponencia hacer hincapié de nuevo otra vez pues en una buena historia clínica interrelatorio y anamnesis que es muy muy importante muy vital y pues nada más es lo que realmente creo que es bastante importante llevarnos doctora Hernández Rosalía si yo creo que también igual voy a ser reiterativa pero pero no me importa que quede muy claro ya hemos hecho grandes cosas con la muerte materna aquí en México con respecto a preeclampsia y hemorragia y eso ya lo tenemos digerido y ya las nuevas generaciones salen con los protocolos perfectamente establecidos pero repito yo creo que la deuda pendiente en México sigue siendo sepsis tenemos el carrito rojo con sulfato de magnesio carbetocina misoprostol pero las infecciones pues ya lo estamos platicando algo tan básico como antibióticos tipo cefalosporina a veces ni eso contamos en los hospitales entonces yo creo que se necesita la seriedad de las autoridades administrativas pero también en nosotros de existir lo que necesitamos para nuestros pacientes investigarles darles las profilaxis y no subestimar a la paciente nada más perfecto yo nada más quisiera un poquito tal vez desviar un poquito esto pero creo platicamos antes de comenzar con los problemitas que teníamos técnicos del doctor Samuel Weiss decía yo que a veces una medida pequeña aparentemente sin mucho glamour cambia la historia de la medicina y lo vemos por ejemplo cuando alguien dijo que los bebés tenían que dormir boca arriba y se redujo la muerte de cuna en más del 50% cuando Samuel Weiss establece la higiene de manos se reduce la mortalidad por fiebre corporal en más del 80% y yo quisiera insistir en esto este tipo de medidas inclusive esta famosa lavado de manos que lo celebramos todos los días 15 de octubre insistir a veces vemos en el hospital los médicos revisan una paciente y se van y revisan otra y se nos olvida que esto que Samuel Weiss lo pensó en el siglo XIX como una medida que pudiese reducir el riesgo de enfermedades en sus pacientes estamos en el siglo XX y lo seguimos todavía a veces obviando entonces acuérdense que todas estas medidas por simples por sencillas que parezcan a veces obvias pueden hacer la diferencia decía la doctora Rosalía esas pacientes que han cursado con cuadros infecciosos y infecciosos revisamos una paciente y vamos nos ponemos un guante la revisamos hacemos un tacto para ver cómo está progresando ese trabajo de parto y nos vamos con la siguiente y nos cambiaremos de guantes pero no a veces no tomamos todas las medidas de higiene que podemos haber en un momento dado llevado a esa paciente entonces todas estas medidas sencillas que empiezan con cosas tan obvias como el lavado de manos que se puso muy de moda en el 2020 y ahorita yo creo que el 80% se lavaba manos y ahora ha bajado a casi al menos del 47% entonces quiere decir que frecuentemente bajamos la guardia y se nos olvidan cosas tan obvias que pueden hacer grandes diferencias pues no me queda más que agradecerle a la doctora Rosalía Hernández como siempre su brillante presentación al doctor Román Cota López doctor muchas gracias sé que estás de guardia que es un esfuerzo el trabajar en esto y te lo agradezco creo que es bien bien importante para todos y a todos los que nos escucharon compartan sus conocimientos de verdad que aprendemos todos nos hacen revisar recordar a los que alguna vez tuvimos alguna oportunidad de oír algo de esto aprender de de gentes como la doctora Hernández y aprender de ustedes nuevamente lo que se está haciendo como cuando yo era niño había un programa de Chabelo ustedes se acuerdan de Chabelo bueno ya ahorita ya algunos ya no pero Chabelo había una parte de Chabelo que decía una sección del programa de Chabelo que decía lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer y hacían una representación de cosas que se hacían de forma negativa y cosas positivas bueno esto esto es así en medicina tenemos que aprender lo que no debemos de hacer y estimular lo que sí debemos hacer como nos dijeron hoy brillantemente nuestros dos disertantes a todos nuevamente muchas gracias que tengan buena semana cuídense mucho y los invitamos para que pronto se unan con nosotros en el segundo foro internacional de controversias en endocrinología ginecológica con muchas gentes bien importantes les haremos llegar toda la información pronto y pues nuevamente gracias muchas gracias a todos buenas noches si tienen inquietudes por favor comuníquense con nosotros este como le digo no hay tema que no sea importante ni cosa que no podamos aprender todos nuevamente muchas gracias buenas noches buenas noches gracias gracias felicidades gracias 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 ustedes gracias a usted doctor buenas noches buenas noches buenas noches a todos muchas gracias muchas gracias doctor muy buenas noches a todos les recordamos les recordamos que la plática va a quedar grabada en dos horas más ya va a estar en youtube en la página médica legal center perfecto gracias buenas noches y gracias a todos por su aportación a la medicina a la educación gracias muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches